¡Suscríbete al canal! ¿Y qué dice? Goma. Goma, muy bien. Camacol es la sigla de Cámara Colombiana de la Construcción, el gremio de la industria de la construcción que nació en junio del año 1957 en Medellín y desde Medellín nació a nivel nacional. Camacol representa la cadena de valor de la construcción y en la cadena de valor hay un eslabón muy débil, que es la gente más humilde, que aporta mucho a la construcción de las edificaciones y del país. Y son los trabajadores, los obreros de la construcción los que están al aire libre, a la intemperie, al sol, al agua y con las condiciones más difíciles. Muchas veces son los que han tenido las menores oportunidades en la sociedad y en la vida de educarse y de tener mejores trabajos. Obras Escuela es de los programas que más rápidamente pudimos aprobar en el gremio. Yo lo conocí cuando hace algunos años me invitaron a conocer la ampliación del Centro Comercial Oviedo. Esa obra la estaba realizando muros y techos. Cuando estábamos haciendo el recorrido, que fueron muy generosos y me hicieron recorrido a mí solo, me mostraron que allí había una escuelita. Yo pregunté qué era, me explicaron y en el instante dije, esto lo tiene que conocer la Junta. Y tenemos Junta de Camacol, Antioquia, en diez días. Pero quiero que antes de la Junta me cuenten más en detalle, porque yo quisiera que esto la Junta lo conociera y lo volviéramos un programa del gremio y a nivel de todo el departamento. Hoy poder trabajar en el programa Obras Escuela desde el gremio, liderándolo, orientándolo, impulsándolo, sensibilizando a las empresas, ayudando a que en todo nuevo proyecto los residentes y directores de obra nos ayuden a identificar quién no sabe leer y escribir, porque normalmente los trabajadores o que no saben leer y escribir por pena no lo dicen, no es fácil de identificar, pero en una obra en ocho días saben y tienen identificado quién no sabe leer y escribir. Y el testimonio de los trabajadores que ya han pasado por ese proceso y los motivan a que se incorporen a este programa ha sido maravilloso y exitoso. Nosotros que hemos tenido tantas oportunidades en la vida, buscar la forma de darles esas oportunidades a quienes son la razón de ser en la parte más humana del sector de la construcción. A mí me tocó ver nacer el proyecto en el año 1992, en una obra donde precisamente el tema de inclusión era crítico, era una zona de bello con unos temas de seguridad muy complejos y dijimos cómo podemos impactar a la comunidad, que nosotros podamos entrarles y trabajar tranquilos, que se vuelvan que son parte de nuestra obra. Y apareció la idea con el capitán Jaime Mejía, que ya había tenido la experiencia en un proyecto en el Magdalena Medio con el doctor J. Mario Aristizábalde con concreto y decidimos replicarlo. Él nos ayudó a conseguir una profesora y empezamos en una forma muy básica a capacitar a los muchachos, simplemente a enseñarles a leer y a escribir. Tal vez lo más importante es las historias de vida que vemos, es el impacto que generamos en estos muchachos. Lo normal es que un muchacho, un niño vaya a una escuela, no que un papá o una mamá vaya a una escuela. Cuando un papá o una mamá va a una escuela, impacta su familia, impacta sus hermanos, impacta sus compañeros de trabajo y realmente eso es lo que da el valor a nuestras escuelas. El leer, escribir, aprender a sumar y a restar, digamos que es un complemento, es un adicional que se les entrega. La verdad es lo que impacta en las personas, es lo que los pone a soñar. Realmente cuando entran a una escuela se sienten ingenieros, se sienten arquitectos, se sienten personas diferentes. Entonces realmente ese es el gran impacto que tiene este proyecto. Enriquecerme como persona, como profesional, es maravilloso. Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos totalmente. Y muy contento aquí en la escuelita de Aviva y con la profe que tiene mucha paciencia para enseñarnos y con todos mis compañeros de trabajo. En este momento me siento muy contento para saber que había estado en otras partes y no había podido estudiar. Y quiero con la ayuda de Dios acabar mi primaria con la profe que estuve en otra obra. Ahí fue donde comencé. Gracias a Dios por lo de la escuelita, esta oportunidad nueva en todas partes. Le agradezco a la empresa por esta oportunidad que nos está brindando. Y muy agradecido y gracias a Dios pues la familia también está contenta porque a lo menos estoy pues aprendiendo a leer y todo eso. Ya he pasado por mi escuelita, ya fue en el 2009, de ahí continuó mi bachillerato entre el 2010 y el 2012. Teniendo una técnica en sistemas, sabiendo que venía para la obra pues para donde venía. Yo tenía que tener el estudio de los sistemas para llegar como a todos estos profesionales que hay aquí. Mi mamá ranita solita quedó. Yo quiero decirle a mis compañeros que pues que se animen, que no fallezcan, que aquí pues pueden llegar hasta donde voy yo. Lo que buscamos en esta empresa, buscar una estadía. Si uno lo propone muchachos, todos lo podemos lograr. Vine desplazado hace 19 años del municipio de Anurí. Y cuando llegué a Muros y Techos no me sabía firmar. Firme tres veces y cuando el encargado necesitaba los papeles para sentarlo en la nómina, me tocó ir a la obra a buscarme a ver por qué firmaba con esas rayas que no sabía qué eran, si eran un nombre o qué era. Y me dijo, don Norberto, este es su nombre. Y le dije, si ese es mi nombre, no sé, pero es lo que yo sé hacer. No puedo hacer otra cosa porque no sé. Y me dijo, estamos en un problema porque esto no me sirve. Y yo le dije, entonces estamos en un problema. Y entonces me preguntó, pero usted quiere aprender a firmarse y quiere estudiar. Y le dije, sí señor, yo quiero estudiar. Pero con cuatro hijos estudiando, la platica no me alcanza. Y me dijo, no, solo necesito una cosa, madrugue y esté a las seis en punto aquí en Baja del Sótano y hasta la profesora y verá que aprende a estudiar. Y me siento muy orgulloso. Les digo a todos ustedes, muchachos, a estudiar, que lo único que no nos van a quitar es lo que aprendamos. Eso es de nosotros porque ya está entre nosotros. Todos ustedes los felicito. Estoy muy orgulloso de verlos a todos estudiando. A los 42 años me firmé por primera vez. Yo empecé acá sola, vine solita. Cuando llegué por la noche a la casa, le dije a mis hijos que estaba estudiando. Brincaron de felicidad. Ya por la noche se acostaron tardísimo haciéndole una carta a la profe, dándole los agradecimientos, porque yo nunca había estudiado. Para aprender nunca es tarde, porque a mí me da pena, porque ya estaba muy grande, pero no, es lo máximo que me ha pasado. Sí, es lo máximo. O sea, me siento muy contenta y muy agradecida con todos.